Y por lo tanto que os vamos a ver en un nuevo vídeo Tenía muchísimas ganas de traer este vídeo, me lo habéis pedido muchísimo Y yo tenía muchísimas ganas de traerlo Cati Ángel, Cri Ángel para los amigos, ya lo sabéis Surroy Usel 1.0 Vs Surroy Usel 2.0 Aquí no solo analizamos lo que es la producción Porque seguramente, bueno seguramente no, ya lo sabemos El 2.0 tiene mejor producción Porque es una producción profesional Ha mejorado ella, han pasado dos años Desde su primer Royal Usel Y producido está mucho mejor Pero ahora, en letras lo supera En mensaje lo supera En trasfondo de la canción lo supera Pues no lo sabemos, así que Para eso vamos a hacer este vídeo Vamos a comparar el Royal Usel 1.0 Con el Royal Usel 2.0 Y vamos a ver Así que deja los comentarios, por ahí, por debajo Hay una caja de comentarios en el que puedes dejar Pues mira, para mí eres el mejor 1.0, pero di el porqué Estos son como los exámenes Di correcto, incorrecto, pero di el porqué Pues justifica tu respuesta Bueno, pues yo que sé, me gusta más el 1.0 Porque creo que tiene un mejor mensaje Me gusta más el 2.0 Porque el mensaje es parecido Y encima tiene mejor producción Me gusta, pues no me gusta ninguno Me gustas tú, Dani Y yo te diré, vale Aquí te llevo en el corazón Así que bueno, me pongo los caquitos Y vamos a ver Primero el 1.0 El primer Royal Usel Porque es más antiguo Lo tenemos menos antiguo Lo bueno de su primer Royal Usel Tiene como una historia O sea, mire como empieza Tiene una historia Cómo ser la mujer más bella ¿Vale? Cati Ángel ¿Vale? Y es como, bueno Tiene una historia de atrás fondo Es como que te está explicando Que una chiquilla Se fija en ella Y no puede ser como ella ¿No? Es como, ¿no ves? Y se pone triste ¿No? Se pone triste porque no puede ser como Cati Ángel No puede ser como ella O al darle rabia Empieza a ser un talent ¿No? Que es como Empieza el primer Royal Usel Como, como Como poniéndote en situación De cómo sería un hater Y me gusta bastante La verdad es que es una idea muy Oh Es que esta producción Es casera Pero tío Me gusta porque tiene rap Y para mí Un Royal Usel A ver Ahora se hace de requetón Se hace de pop Se hace de trap Pero El rap tío Es como Es la esencia del Royal Usel Y este Royal Usel Tiene mucho trap Oh ¿Qué es lo que pasa? Que en el primer Royal Usel A mi gusto Tiene más defensa ¿No? En plan Empieza a decirte Tú la puedes Tú la quieres superar Pero no puedes Entonces como ya Tiene defensa Mola mucho Porque se critica muchísimo Que si está delgada Que si es la Barbie de YouTube Que se copia Que no sé cuánto Pim, 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 pim Pero de repente Pum Defensa Que tú no vas a poder llegar Como yo Que Yo en un post Te he superado a todos Que tengo millones de visitas Todos quieren ser Todos quieren ser como Katy Ángel Pero no puedes Pero no Entonces es como Es como En un Royal Usel Es decir Todos quieren ser como yo Pero nadie puede No puedes No, 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 no Intenta volverás Que tú no puedes No, no, no Vos quieres ser como Quieres Tú la ves brillar Y la envidia muere Pero no 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 intentes superarme Que no pueden Con mi límite Con la consecuencia Y aquí vemos Bueno, ya Esta parte Ya es como El hater Está ahí Diciendo que Que no tiene la vida Que no sé cuánto Y si encuentra Katy Ángel Y Katy Ángel En vez de pues decirle Hostias, mis haters Tal Le ayuda, ¿no? Le ayuda Con la frase mítica Quiero escuchar la frase mítica Esa es la frase mítica Ahí viene, ahí viene Está bien llorar hoy Pero mañana Levántate Y lucha por tu sangre Está bien llorar hoy Pero mañana Levántate Y lucha, ¿eh? Que si no Ay, madre mía Vamos a ver el último Royusel Royusel 2.0 Mal de la cabeza Vamos a ver Si es mejor Y vamos a comparar Algunas partes Que se asemejan Pasa de ser La Barbie de YouTube A la Drama Queen Alarma, no calarma Que yo Vi en la primera reacción Que era calarma Y es alarma ¡Pum! Y aquí Esta parte Que se pone en los labios Como confetis A mí me suena A que es como Del Royusel Que tiene aquí también Como confetis Puede ser como Una semejanzas Bueno, esa parte del Bla, bla, bla Está guapísimo Para mi gusto Es que el Royusel 2.0 Supera por mucho Al 1.0 En letra, producción, mensaje Para mí está guapísimo Danilo, ¿Cuál te ha parecido mejor? Lo digo abiertamente Para mí el Royusel 2.0 Supera por mucho Al 1.0 Por lo que he dicho Por el tema de producción De letra Apenas tiene defensa Solo muy poca defensa Y tampoco es defensa Es que ataca Entonces ya está muy guay Así que nada Espero que os haya gustado Y dejes tu like Ahí está la pela De los likes Así que deja tu like Y nada Si os ha gustado este vídeo Puedes apagarme un pedazo de like Si queréis que haga más Cositas de este Royusel Aunque ya casi que no queda Porque hemos hecho el de Mariale Hemos reaccionado Al primer Royusel Hemos luego visto Los mensajes ocultos Que hemos visto muchas cosas ya De este Royusel Ya apenas queda cositas Así que nada Incluso he reaccionado A la reacción de Mariale Es que hemos hecho Todo lo posible Así que nada Espero que os haya gustado Ojalá salga más Royusel así Y encima sin copyright Es que es increíble Querida Ángel De aquí un abrazo Y nada Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¿Qué es lo que nos ha hecho? 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 ¡Gracias!